No hay nada más de mala fe que la manipulación de la información para utilizarla en beneficio propio. El periodista, productor y guionista de Pigmenu y Barra le realizó una entrevista al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que complementa las otras dos que le ha hecho y esta es la tercera parte que se titula Esto Soy. Y aunque levantó muchas cejas, mucho del ruido que se hizo en redes fue por un video que supuestamente no está en el documental original y que según personajes como Javier Lozano, desnuda de cuerpo entero el autoritarismo de este gobierno. Vea usted nomás la joya que soltaron en redes sociales para hacerle creer que este gobierno controla los medios de comunicación y que además fue presentado como si fuera un segmento borrado de la entrevista original. Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país. Terrible declaración, ¿no? Bueno, pues este es el verdadero contexto en el que lo dijo el presidente en el minuto 45 de la entrevista con Epic Menio. Misma que cualquiera que se dé a la tarea de verla completa, notará que nunca fue extirpado del video original. Y le escribe Lucas Alamán y le dice, venga, no se preocupe, porque nosotros manejamos la opinión general, porque después se empezó a llamar opinión pública. Nosotros manejamos la opinión general porque nosotros somos los que controlamos a los principales periódicos del país. El tuit de Lozano se movió mucho por personajes de la oposición que cayeron en la trampa. ¿O será que sabían y se hicieron de la vista gorda con tal de compartir el video? Eso sí sería de mucha mala fe. De todos modos, el gusto les duró poco.